Vamos a decidir, damas y compañeros, se recuerden que Malibú es el que hace los éxitos. El señor Rafael Pabalí. Y ahora sí que se motive la banda. Toda la bandera cubierta en su lintera. Se la baila que la goza. Ahora con la nueva era del Guasón. ¡Mamamamalibú! ¡Mamamamos! El famoso me hizo eso. Todos los Guasones del sabor. Ahora sí que se le. Que se le, que se le, que se le, que se le. Que se le, que se le, que se le. ¡Vito de Dios! Sí, señor. Estamos en Encina fumando motas. Dimos la señal, se dejó caer, toda la flota, llegó Con la voz de los oídos más perrón, llenaron tres Tres, 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 tres puntos Sí señor, soy su lidero, APTB, ese lo digo Oye, qué sabor, vamos a bailar, vamos a gozar Tienes maldito, tienes a motivar Toda la banda, sí señor, adicta el impactante, el impactante Mamá, 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 mamá Venga coche, ajá, yeah, 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 yeah Dicen para su oído en lazo, venga sana el chemo, el chemo, sí señor Toda la, la cerramanía, está contigo Maribú Así que seré, que seré, que seré, que seré, que seré Toda menos, toda la duda, toda la banda De la remunción salimos A Chocopa, ya llegamos a Ibanez Ya nos recortamos Venga para el cookie, el chucho, el smiley, el shopping, el chanteque, el papa, el taipa, el maya, el joven, risito El mamón, troquillo y toda la, todos somos, los latis y toda la raza loca Así que seré, que seré, que seré, que seré, que seré Así bonito Pepe, te, 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 te ¿Qué es lo que nos dice, padre? Bonito, 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 bonito Bonito, pero con sabor Vamos Aira Garnaditos, loco Toda la gran familia mexicana La que tiene la idea de pago Venga para el pala Venga para el pala Si señor Así Conejo te ve Sale Viene 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 El impactante Ahora sí Que baile Toda la bandera Cumbia Mesa Sonido Que la baila Que la goza Ahora con Malifu Mamama Malifu Así la basa Si señor Rible de cañones Sopeta Y el oro 3, 3, 3, 3 Tres puntos Tras familia mexicana El famoso No pa Vengan para el pala El pago Puñado El famoso Marín El pato El famoso El famoso El famoso Tres puntos Deporabila Papago Malifu El impactante Si señor Dice Los uno Tres, 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 tres Trece Somos tres puntos Con laグlofa familia mindfulness Otra vez Así BoLitzi Así da más que suene Así que suene Que suene Malibu Que suene Malibu Toda la gente le mete en pedo Salimos A su compañía llegamos Todas Dicemos Y se somos la fuerza Venga pa' el chaneque borracho Ya nos presentamos La famosa Musterita, la famosa Meche De la famosísima Peque Corneta El cuero, chuleta El famoso, chanito La concha, el concha, el coco Siempre haciendo la diferencia La banda de MTP Adicta y aferrada El Impact Hunter ¡T wait a пока! ¡Felic場o! ¡A jo! ¡Ja, yeah! ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo tengo que mover lústres Dicen Entre subida Bajada Puro latinquin Puro latinquin Anunciarnos de llegada La actividad Pango Venga para El ronde, ya ir El chino, el blues, el chino El coco, el choni, el coco El toco, el salsa, el rumbo El tapito, el chico, el grise Y todo lo que me faltaron Toda la raza el gran Limación en latino Y hasta con nosotros El saboso dinero Chucho Gallego ¡Vamos a ir a! El ser, el ser, el ser ¡Chucho Gallego! ¡El sabor saldero! ¡Ajá! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pepeyutio! ¡La cobra! ¡Por el impactante! Así bonito Así nada más que suele Todos los guasones del sabor En la panas del beso ¡El papi! ¡Toda la banda! ¡Y sé! ¡Así! ¡Entre hueso! ¡Esqueleto llegado! ¡Batido de madroso! ¡La mamá fila mexicana! ¡Todos se quedan quietos! ¡El famoso frá! ¡El papa! ¡El viejo! ¡El tuque! ¡El ruido! ¡El ruido! ¡El famoso chalo! ¡Mamoso macho! ¡Mamoso chale! ¡Loco! ¡El ser! ¡Sí, señor! ¡Para el maldito quinto! ¡Así! ¡Siempre contigo Maribos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozarnos! ¡Vienes Maribos! ¡Vienes a Monti y Maribos! ¡A toda la bandera julia mera sonidera! ¡Quién la baila! ¡Quién la goza! ¡Un malibú! ¡Y la goza! ¡El bel, 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 bel! ¡Mamá, mamá, 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 limú! ¡La dorangadilla! ¡Ajá! ¡Sí, señor! ¡Tiene sonido de herencia! ¡Los hermanos Carreras! ¡El sonido de herencia! ¡El compadre Rodri! ¡Así! ¡Y todos los secundarios! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡El, el, 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 el! ¡Bastante! ¡Mamá, mamá, 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 limú! ¡El famoso pichufleto! ¡El desmadra cambió! ¡Ya le hicimos la rola! ¡Ahá también tiene un chingo de amores! ¡Déjeme decirle! ¡Ya parece al vacero TV! ¡Sí, sí, sí!